Es palabra del Señor Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y en sus alrededores Calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no vive Palabra de Dios ¡Gracias!